Es relacionada a que por qué no se ha presentado a un proyecto de ley donde se le obligue a los municipios a instalar a los murados con energía fotovoltaica para todas las áreas comunes, tales como parques, blancas, lugares públicos, y que esa energía que sobra en el exceso, en la general, se pueda utilizar para las áreas que se están subsidiando ahora mismo, como son los presidenciales y personas que, o inglesas que ahora mismo, se debería también de, o no un proyecto aparte, porque nosotros es diferente, otro proyecto donde se exija, la ruta de planificación exija a que cada vez apoyador de un proyecto de una nueva organización, que coloque toda su iluminación en el diálogo fotovoltaica en términos de los parques, que a veces están prendidos, muchas veces uno se sabe que se está pagando salvo, y los millones de dólares que actualmente los municipios y las agencias están prendiendo a la autoridad, nosotros no estaremos en la situación que estuviéramos, si ese dinero fuera superable, o por lo menos, si nada nos va a pagar, pues que por lo menos el gobierno de su gobierno viene, esa manera es bajada. Yo tengo una pregunta extraordinaria, se puede decir que ya el pueblo sin agua, en calle, o agua, hay una serie de productos que ya han empezado ese proceso sin que exista la ley, me gusta la idea de la ley, que es un bonadero, podemos hablarlo, podemos evaluar lo que sigue, eso es que se trata. Ahora, siempre tengo que decir que esta ley no fue tan tímida en términos de bajar los subsidios, nosotros le pusimos un detente, paramos por primera vez, lo que es, le pusimos un tope a lo que los municipios reciben por Excel, que es una demanda que se hizo, que es una demanda que se hizo, donde la autoridad no salió a favorecidas ante los tribunales, y donde los tribunales favorecieron, bueno, la transiguieron, sí, realmente la transiguieron, pero por todo el acuerdo, o sea, por todo el acuerdo, por el acuerdo de la judicial que tenemos enseñado nosotros. Entonces, la realidad es la siguiente, en este momento, los municipios tienen una base, que la creamos nosotros, que eliminamos, paramos ya la construcción, y paramos ya toda la futura expansión, y no solo eso, sino que tienen que reducir 15%, objetivamente a 30 millones de dólares, que es un ahorro para la autoridad de 30 millones de dólares, que va a ocurrir en tres años, que la idea es que ocurra en tres años, es decir, comenzamos un proceso de revertir lo que ha sido, que la tendencia exigna de los municipios a utilizar más electricidad. Así que, yo creo que, si uno mira en un premio completo, incluyendo la reducción dramática que hay, y la transformación de los beneficios públicos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, donde se reduce el 3% del consumo por los próximos 10 años, llegando al 30% menos de consumo, precisamente para bajarla, los costos dramáticamente, desde hace el gobierno, todo eso está incluido en un proyecto de revertir, los 104 cañas, el proyecto que han demonizado, alguna gente lo ha demonizado, yo lo que nos invito es a que lo lean, porque honestamente, yo creo que es un proyecto que está hasta favorable para la autoridad, porque le va a dar gana a la autoridad para hacer más cosas, y honestamente, lo mejor que podemos hacer en este momento es mirarlo completo, desmenuzarlo, verlo sección por sección, y ya nos cuenta que es la primera vez que se pone ese plan integral de lo que hemos estado hablando aquí energético, está todo ahí, está todo sección por sección, vamos hablando, hablando de Edmiterin, hablando de todo lo que tiene que ver con Quilin, que es el transporte de energía privada, o sea, todo eso está regulado en este proyecto, me parece que le va a dar un sentido muy fuerte a lo que va a ser el desarrollo de energía aquí en Puerto Rico. Y un poco le da la oportunidad a Prepa, y es el que protagoniza ese cambio. Y Prepa sigue siendo el protagonista, es una cosa increíble, que toda esta queja de que Prepa se sabe, o sea, todo lo contrario, sigue siendo el protagonista Prepa de lo que es el desarrollo eléctrico, pero va a ser la forma ordenada, para que independientemente, precisamente, de partidos, no caiga en eso que tú criticas, en eso que estás criticando, precisamente ahora hay unas métricas que son claras, no son de un color, no son de otro, son unas métricas claras que tienen que existir, y eso es bueno para Puerto Rico, y así lo han hecho muchos países del mundo, y han salido precisamente, con el ejemplo que nos da el Centro de la Nueva Economía, que lo han mirado por ocho años, nos dicen, vamos a crear un régimen que sea estructurado, y ese estructurado por primera vez, ayer se hizo ley en Puerto Rico. Muy bien, entonces vamos a llamar, ya que las personas que yo no quisieron venir, yo voy a leer, ayer se hizo ley en Puerto Rico, tanto hay, al respecto, bueno adelante. Buenas noches, mi nombre es José Torre Martí, soy ingeniero eléctrico de la Proyección, con 25 años de experiencia aquí en Puerto Rico. Quiero poner un segundo para la presencia del ingeniero José Manesto, director de la oficina de asunto energético, que ahora cambia de nombre, la oficina de política pública energética, una persona que tiene muchas de las presentaciones que buscamos hoy día aquí. Mi pregunta va dirigida a la directora Licea, básicamente, ¿qué está pasando con el manual de transbordo? ¿Qué vamos a hacer con la ley que se firmó en el 2008? ¿Qué es lo próximo que sigue con este asunto? Y para el senador Barria, quisiera saber qué vamos a hacer, qué va a pasar con el Fondo de Energía Verde? Antes de contestar, gracias, voy a llamar a la próxima persona, yo sé que hay quilos aquí, pero para ir poniendo la tarea única, ¿cómo se refiere? Señor Alcalde Santero Román, el doctor Inglaterra Román está debatando, el señor Erick Ford Cardona de Jesús, y a la expatida. Sí, mira, el manual de transbordo, ¿verdad? Eso se aprobó por la ley de 28 de mayo, la ley de 73 de 28 de mayo de 2008. Nosotros en aquel momento expusimos los pasos que había que seguir. O sea, porque eso en teoría es bastante sencillo, donde usted puede poner el día en un lado y la consume otro y paga por el uso de esa línea. Si no hubiera nada más conectado en los lados, pues era muy sencillo, requiere mucha instrumentación, requiere mucha tecnología. Que nosotros dijimos en aquel momento, mira, debe tardar un periodo de tanto tiempo en lo que se le pone un precio para ver cuánto es lo que debe costar eso. Porque aquí lo importante es que sea lo justo, o sea, que lo que sea bueno para usted no afecte a otro cliente, ¿verdad? Porque no podemos, para beneficiar a uno, afectar a otro cliente. Es un momento que todo el mundo pague lo justo, lo que le cuesta. Y requería mucha instrumentación. Ya el filamento está aprobado por la Junta de Gobierno, todavía falta una instrumentación y unos sistemas que hay que instalar. Entonces, lo daremos a hacerlo próximamente para que se pueda poner el mundo. O sea, tiene unas tarifas ya establecidas, no son tarifas, a no ser que tú tengas una generación que opere 24 horas 7 días a la semana, por ejemplo, para energía solar que tiene más que un periodo por el día, pues a lo mejor no la haces rentable. A una energía como la de Waste to Energy, porque opera 24 horas 7 días a la semana, es muy rentable. O sea, que es tieta, hay fechas para la nueva legislación que se aprobó, se le ponen los parámetros de exigencia de autoridad de energía eléctrica, tanto el transbordo como el NET, pero en los próximos 180 días. Así que mueva la autoridad de la montares para el servicio de la industria de desarrollo de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque, o sea, y yo creo que veo el liderazgo del director de ETA, o sea, se han tomado casi 7 años hacer un reglamento. O sea, 7 años hacer un reglamento de William, que es realmente en contra de nuestros hijos. O sea, que si es una ley de William, tenían que moverse, pues qué sé yo, ¿qué es lo razonable? Pues 6 meses en hacer un reglamento, 8 meses, perdón, 6 años, 7 años. ¿Qué pasa? Es que no está haciendo como el reglamento, yo voy a hacer unas tarifas, ¿verdad? Pero, no, no, no sé, lo que estoy diciendo es que él acaba de llegar, pero lo que estoy diciendo es que el director acaba de llegar, pero que la institución como tal realmente frustró al país, porque se aprobó una ley avanzada en el año 2008, como muchos países han hecho, y 6, 7 años después estamos todavía esperando que haya alguna regulación, me parece que eso no va a ser correcto. Ahora bien, sobre la energía verde, el Ejecutivo envió un proyecto para bajar el subsidio de energía verde por 10 millones de dólares simplemente por todos los recortes que ha habido. Nosotros estamos tratando de lograr las economías necesarias para no bajar la energía verde, porque es importante para Puerto Rico, porque la energía renovable es importantísima y el futuro, honestamente, es lograr la autosuficiencia eléctrica en Puerto Rico. Un tema que hemos hablado aquí el día de hoy, es toda la hidroeléctrica, en el año 2002, el falso que puede producir energía hidroeléctrica es baratísima, que es lo que hace Puerto Rico, hace 100% de hidroeléctrica, en Noruega no hace 100% de hidroeléctrica, que es baratísima, y en Puerto Rico, señor Marcos, está lleno de sedimentos y no las utilizamos. Así que yo creo que la idea fundamental de nosotros es empezar a movernos, alejarnos de los combustibles fósiles, que son el tapón y la bucaja y el petróleo, y empezar a movernos hacia esto. Yo creo que ese es el futuro del país que queremos todos. Si me permiten hacer una nota en cárcel, rapidita, es importante a los legisladores que ese fondo lo aumenten, no lo bajen. Como representante de la industria, que es diseñador y instalador de fotovoltaicos en la isla, y a ustedes lo escucharon en las puertas públicas, pero para el beneficio de los que están aquí presentes, en los últimos cinco años se han instalado sobre 1.300 proyectos fotovoltaicos en Puerto Rico, más de la mitad de los últimos dos años. Eso representa por cada compañía, hay 250 compañías a las mismas, son 10 empleos por cada compañía. Estamos hablando de 2.500 empleos bien pagos. Esos son los mismos empleos que hay en Puerto Rico ahora mismo para nosotros los ingenieros. Quitarle fondos va a quitarle beneficios a todo el mundo, porque todas esas personas que estamos trabajando alrededor de la isla, compramos en cada uno de los municipios que trabajamos, así que apoyamos todas las economías que están sucediendo a través de nosotros. En vez de bajar, podríamos utilizar esos 100 millones que estamos esperando, buscar para comprar combustible, si los ponemos aquí, los ponemos a funcionar en un combustible humano, y la misma autoridad adentra en el negocio, que yo sé que a mí también compañía no la gusta a Lidia, pero es lo que habría que hacer. Es decir, es mucho más beneficioso para todos nosotros. En realidad, quitarle no nos va a ayudar en nada. Subirle, va a crear empleo, y eso es lo que buscamos ahora en estos tiempos. Gracias. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Francisco Pantallel, soy ingeniero de la universidad, empresario, y también representando el consiguio de edición verde, como lo conocen en inglés, lo escribí en el cáncer. Mi pregunta va dirigida de la señora Licea, que si aún después de la degradación del crédito que surgió la corporación, y la medida a consecuencia de esta degradación de 100 millones, su línea de crédito, aún siguen pensando que el plan de reducir el costo de A16 centavos kilovatios hora es viable, o si ya están considerando modificar el mismo. Mira, no hay nada que quitar en pie, hay que comenzar por ahí. Pero no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, ese plan está hecho para diseñarse independientemente de mirar esto a corto plazo. Realmente, una cosa es el flujo de efectivo, y otra cosa es la capacidad de hacer este proyecto. Nosotros, para las pensiones de la unidad de Cinefía, el plan de Cinefía va dirigido en tres áreas esenciales. La primera es la cohesión de la unidad, con la cual nosotros tenemos ya el dinero para el último emisión de bonos el pasado año, esto está asegurado. Estamos trabajando con permiso y demás. El segundo es la integración de proyectos de energía renovable, en los cuales ya hemos firmado o renegociado ciertos contratos. Eso no se reduce la energía a corto plazo, pero sí en el largo plazo te da una estabilidad a una porción de la unidad, lo cual te permite el trabajo con el gestante. Y el tercero es la, yo digo modernización, pero la sustitución, es el concepto americano traducido al español, pero es sustitución de ciertas unidades claves en un sitio. Ahí ciertamente no tenemos el dinero para hacer eso, sí hay que buscar una ayuda en el área de financiamiento, y por eso que te decía que no está escrito en piedra. O sea, ahí hay tres tipos de modelos de negocio que estamos utilizando, hay grupos interesados en ayudarnos a trabajar con el financiamiento, pero sí sigue en pie, eso no ha cambiado, y la situación que tenemos ahora a corto plazo, el grupo de efectivo no afecta. Yo creo que es un comentario, hablaba ahorita de volumen, el volumen es que está realmente a la riqueza, el volumen depende del precio, del costo. Como decía Batia, esta ley nos permite, la meter y nos va a permitir el transporte. Si la industria no tiene el precio que necesita, la industria va a tener que tener independencia energética. Y si Prepa pierde el sector industrial, que es el sector que más para, y que más renta de certifica, tendría un problema mayor. Por lo tanto, es fundamental entender que es necesario que Prepa logre lo que se ha comprometido a lograr, porque de lo contrario, o cerramos, o nos vamos, o logramos una independencia energética, pero necesitamos ese tipo de costo para poder trabajar tan sencillo como eso. Mira, bien importante, ¿verdad? Porque se ha usado la palabra prometer. Los ingenieros no prometemos, los ingenieros hacemos un plan de trabajo. Si se hace, si se ejecuta, se obtienen los resultados. Si se aporta el proyecto, si alguien decide, mira, ese plan no me gusta, yo tengo una idea diferente, yo creo que lo debo ir con otro, pues entonces los resultados no se van a ganar. Pero si se hacen, garantizamos que los resultados no se van a ganar. ¿Pero si una pregunta, por favor? Saludos, buenas noches. Quisiera preguntarle al señor Eva Petrió, la reforma genética se aprobó con carácter de vigencia inmediata. Obviamente el pueblo tiene una expectativa frente a este proyecto, ¿verdad? Hay una esperanza en él. Sin embargo, el proceso de transición para la ejecución, ¿verdad? de todo lo que se está proponiendo, pues ahí tenemos como un tipo de laguna, que lo vemos muy claro. ¿Cuál es la expectativa que se tiene para que ya esté formalizado y podamos ver un fruto como pueblo de lo que estamos formando a través de la reforma genética? Bueno, el proyecto final que se aprobó, ya no tiene tiempo de espera para empezar la ejecución. Tan pronto el gobernador, nombre de estos tres miembros de este consejo, que va a partir de esta junta energética, el consejo energético, empieza inmediatamente, le dice a la autoridad eléctrica, tienes 60 días para entregarme tu plan. Y ese plan, esta comisión lo evalúa para ver si cumple con los parámetros de eficiencia y de reducción energética que necesita el PAS. Si no está de acuerdo con el plan, se lo devuelve a la autoridad. Pero llega un momento dado que la propia junta de consejos tiene el poder de ejecutar unas acciones para lograr esa reducción en la tarifa del PAS que se ejecuta como país. El proyecto no tiene lagunas, no tiene tiempo de espera y empieza inmediatamente para lograr esta alternativa de reducción energética. No hay paridas mágicas, la luz no va a bajar mañana, pero sí establece los parámetros para lograr lo que se ha logrado. Un plan energético de Puerto Rico que se siga, que se proteja, que se respete. Y si logramos la reducción energética, la hagamos todos como país. Y si no la logramos, fracasamos todos. Pero ya no es culpa ni de la autoridad ni de los partidos políticos. Esto es un proyecto de país a beneficio del pueblo de Puerto Rico. Fíjate que lo que estamos discutiendo aquí ahora es por el representante del sector de los consumidores en la autoridad. Es la laguna que pueda tener el proyecto para haber sido más o menos agresivo. Ya no estamos hablando que si la autoridad es o no es eficiente es que tan buena fue o dejó de ser la legislación que se aprobó. Yo apuesto la legislación que se aprobó y le estamos denegando a futuras generaciones lo que la mostramos tú. Yo estoy muy satisfecho del trabajo que se aprobó a beneficio del pueblo de Puerto Rico. Claro. Y entonces, artículo menor, en esa misma línea, ¿verdad? Esto porque lo que estoy viendo es prospectivo, ¿verdad? En lo que está en implementación. Tal vez unos seis meses entre ese proceso nosotros estaríamos viendo algo como un pueblo más concreto de lo que va a llevar a cabo esa comisión que se está formando y creando. ¿Como tal? Como tal, perfecto. Yo te iba a decir la pregunta. Sí, tiene que ser un momento. No hay un grado, no existe una comisión, no existe el marco de gas patriarca. Entonces, el proceso de renombrar un comisionado es lo que hace el gobernador con el consejo del consejo del consejo. Lo que provoca es que hayan tres personas que tengan que montar una comisión. Montar una comisión. De aquí a la unidad, para que llegue un cambio significativo los comisionados van a tener que ser el short de los parís para la casa. Porque ninguna otra persona esté capaz de me designar, de ir allí, nos encontramos nosotros tres, y ahora ahora que es el plan, la ley nos va a mandar a hacer unas cosas. Es cierto, tú con la fecha y nos manda a hacer unas cosas. Pero el día que los comisionados nos han notado, ese mismo día, ese señor que está allí le dice, el presidente tiene que entregar el plan, porque el gobierno le dice, tú no vas a esperar 60 años que no tiene un plan, tú tienes un plan, tú vas a ajustar el plan y se lo entrega de la niña. Entonces, vas a tener tres personas, tres personas, que van a tener que evaluar el trabajo que hace normalmente una división por 50 millones de dólares. Entonces, tres personas sin instalar, todavía no van a nombrar nadie, no tienen secretaria, no saben qué edificio es tal, no tienen la esposa, no tienen la esposa, del plan. Tienen que, van a encontrar el primer día el plan, este del plan, ahora no tienen que ganar mis actos. Así es. Así es, así es, así es, van a tener que entregar un plan, cuando entreguen ese plan, van a evaluar y el problema es que el regulador nunca quiere que lo regulen. ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? La pregunta suya es ¿cuándo el país va a haber un fruto por la dedicación? Esa es la pregunta que usted hizo, ¿no? Sí, la expectativa, el término tenido es porque esperaba que no es mi, mi expectativa, como ciudadano, y ven en términos de la Junta de Gobierno de la Junta 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 que yo voy a ver el trabajo de esta comisión también sin falta pero la expectativa de que estén personas que fueron nombrados no van a ponerse nada o se encuentran en un salón y dicen ahora nosotros podemos revisar todo lo que está aquí eso es la más real hay que montar una comisión con todo lo que vamos a instalar la comisión cuando esa comisión esté montada con el personal o contratar a los pedidos que le van a ayudar a evaluar las cosas ahí es que la comisión va a poder comenzar a trabajar ahí es que la comisión va a poder comenzar a trabajar claro aquí de repente como una varita mágica hay una comisión mañana eso no puede ser así hay que nombrar a los pisos hacia el primer paso ellos tienen que reunirse tienen que hacer un plan tienen que organizar una comisión se tienen que montar eso va a tomar tiempo eso va a tomar tiempo entonces la manera sensata de saber cuánto va a ser eso yo invito a ustedes a mirar cada vez que se ha montado una comisión nueva territorio cualquiera pues ahí pueden estar hablando a usted miren a ver cuánto tiempo les toman y comienzan a trabajar y la respuesta es que está ahí pero no vamos a ver en un lugar en esa vacinación muchas gracias muchas gracias todas las visitas púesame por favor gracias agente gracias próxima buena noche gracias por la oportunidad mi nombre es Carlos de Jesús les digo al presidente de la legislatura ¿qué está haciendo la legislatura? ¿qué hará la legislatura? para lograr que el gobierno satisfaga su deuda de 183 millones que tiene hoy por la autoridad de la Jerez y voy a contestar que generalmente vamos a hacer, primero obviamente casi mucho más agresivo vamos a esperar al presupuesto desde esta mañana que se empieza a escuchar una de las voces en radio que se hizo esta mañana empezó a llamar a los autores y decirles que a ellos se les hace un presupuesto para ellos y que el presupuesto que se asigne para eso es para eso y se cumplió y se acabó no lo vamos a permitir nosotros no lo vamos a permitir como fiscalizadores eso es lo que la constitución me otorga a mí ser fiscalizador del Ejecutivo es permitir que agencias del Ejecutivo no le paguen a los autores de la Jerez y eso es exactamente lo que ya empezamos a hacer desde esta mañana y yo he cogido los 10 entidades que más dinero le deben a la autoridad y empezamos a hacer las llamadas correspondientes para que inmediatamente le empiecen a pagar porque eso es inaceptable totalmente que no se le pague a los autores de la Jerez y yo honestamente no voy a quedar aquí un poco perfectado pero honestamente si llega el momento se le paga a alguna de las gerencias que no paguen porque yo creo que honestamente si llega el momento no, yo me lo creo que sí al que diga eso yo me lo creo que sí y yo esa es la diferencia esa es la diferencia muchas de las decisiones que se usa el comandador no son decisiones y yo les he subentido el espacio la reflexión que quieran y si lo quiera creer que lo crea aquí se están tomando decisiones que no se habían tomado en 60 años en 40 años en 30 años se están tomando decisiones difíciles y duras se están tomando decisiones difíciles y duras en muchas áreas en muchas áreas de conceptualizar lo que es gobierno en muchas áreas de conceptualizar lo que es porque lamentablemente hay un complicado en el centro de los sistemas de retiro por primera vez y tenemos un presupuesto que nos está corriendo prestado para seguir prestando y pagando como prestamos o sea que se están tomando decisiones bien difíciles todos los días y esos sacrificios hay que hacer y creer y creer que le estamos exigiendo a la referencia que haga los pagos pero como que se le están dando el monopolio de la autoridad de energía eléctrica es porque si tiene que servir es servir para la gente y para el desarrollo público de los pueblos no puede ser un monopolio a servidumbre del estado de la gente y se ha usado eso y lo último que se paga es la luz de las corporaciones y de la agencia de gobierno y no cabe la menor duda que parte del problema de caja de efectivo que tiene la autoridad de energía eléctrica que le hizo sacar dinero para ahorrar y mejorar para comprar combustible culpa del propio ejecutivo que no paga su dinero estamos claros de eso ahora parte de los subsidios algunos se justifican otros no ahora si crees algo tan pesimista como ha resultado ser el representante de los ciudadanos yo no te voy a la emoción yo piro a la herida si yo piro a la herida conectiva yo te puedo decir en lo siguiente hay una realidad hay una realidad hoy hoy el gobierno de Puerto Rico y la agencia no tienen por qué pagar todo el mundo esa es la realidad es la realidad sabemos que los mercados han caído por 400 millones de dólares y estamos trabajando con la reducción de 800 millones en el nuevo presupuesto eso es una realidad recuerden que el gobierno no está al lado de los servicios de la ciudadanía de la policía de las enfermeras de los bomberos de las escuelas no es otro gobierno no es el de Singapur es el gobierno que le hace servicio a la gente es el mismo estamos en un reto histórico a futuro a futuro nosotros tenemos que garantizar que lo que se está reservando para pagos de deuda de las corporaciones que están resultando ser más de lo que se está presupuestando pero incluso lo que se presupuesta no llega por lo menos tenemos que garantizar que eso que se está presupuestando le llegue de manera directa a la autoridad para que tenga cash flow al menos y eso lo estamos trabajando a futuro no estoy engañando esa es la realidad porque de igual que estamos trabajando para que la autoridad sea más efectiva y echemos más adelante la economía con un costo energético que sea aceptable para que la gente invierta en Puerto Rico a la misma vez entre los restos que hemos heredado tenemos un serio problema fiscal que también tenemos que atender para que no decida la agencia de gobierno se apriete los servicios a la ciudad de la niña pero está un mundo sin interés gracias precisamente por la respuesta que usted me ofrece tengo que respetar y hacer la pregunta ¿qué está haciendo la legislatura para que ese futuro se acerque mucho reto mi amigo mucho reto para que todos los recaudos se den porque no tenemos un centavo para poder prestar así que tenemos que vivir con lo que ganamos vamos a pedirle a Alberto García y a Ricardo que vayan bajando pero si no me gusta en este tipo muy buenas noches a los panelistas y a los presentes mi nombre es el doctor Jaime Santiago que tuvo treinta y unzo años de experiencia en sistemas de información para la industria privada y mi doctorado hoy es un peje de la administración comercio electrónico y especialización y mi pregunta es la siguiente y en la raíz de la riqueza por la observación en la inmensa mayoría de las regiones donde se han diversificado la integración y producción a través de la distribución de energía que no va a ver esto va acompañado de la mano de unas mejoras sustanciales e inequívocas en el sistema de distribución porque si no realmente no es posible integrar la cantidad de los cientos de megavatios que tienen actualmente dentro de la energía la autoridad no hace esa mejora y mi pregunta es la siguiente ¿cuándo tiene que invertir la autoridad en eléctrica en actualizar su red de distribución a tecnología de red entre comillas inteligente para poder afectar la generación de energía renovable a gran escala y de productores independientes? La pregunta es muy buena muy inteligente muy difícil de concentrar pero sí es una de las cosas que nosotros hemos vivido públicamente y que tengo que admitir que no hemos sido efectivos llevando ese mensaje porque es mucho más serio de lo que la gente crea allá afuera y piensa que son trabas que la autoridad trata de exponer aquellos desarrolladores de energía renovable la realidad es que ahora mismo de las cosas que hemos negociado es que el mismo desarrollador como parte de su proyecto colabore y que instale parte de su equipo yo no creo que instale desde la autoridad pero que instale por lo menos la porción para que él integre su energía otro pueda hacer lo mismo eso es una sola parte de la necesidad la otra parte es el concepto inteligente nosotros estimamos que se requiere para mantener la necesidad más de 400 millones de dólares que no están que no están ni siquiera en el presupuesto de mejores capitales nuestro eso hay que buscarlo muchas gracias justamente de ser el mensaje que creía no tenemos el dinero para integrar el factor de plazo así no existen por la autoridad o sea ¿no? ¿qué estructuras de financiamiento existen en el mundo entero donde la autoridad puede estar en una sociedad con alguien que sí tenga el dinero no es no estoy hablando de o sea ¿qué puede hacer la autoridad en ese caso? claro porque decir ¿dónde está el dinero no lo voy a hacer? yo creo que eso no es respuesta no, no, no tiene que ser no, no y lo de mucho respecto pero lo que estoy diciendo es ¿cuándo hace falta y el país realmente lo necesita? pues entonces vamos a ver quién puede qué estructura financiera se puede hacer de una forma sofisticada que uno pueda decir la autoridad en este convenio en este acuerdo en esta sociedad público-privada la que sea donde pueda hacer esto oye eso se hace todos los días en todos los países en el mundo o sea a mí lo que me parece es que para ellos estamos un poco atrasados los chinos están haciendo sociedad público-privada en Twitter la comunista y en Puerto Rico el pecado o sea me parece que tenemos que adelantar mucho más el pensamiento que tenemos de que porque si no hay el dinero no se va a hacer bueno si no hay el dinero ahí se puede traer de otra manera eso lo que estaba haciendo hay tres compañías que han montado interés y que estamos trabajando con botellas claro eso cuando se haga hay que pasárselo al cuidado alguien debe pagar ese es el aspecto que tenemos que conversar y ahí es donde la libertad implemente yo lo entiendo perfectamente una cosa es que la autoridad tenga capacidad de adquirir un bono y sacar el dinero que es el esquema tradicional y aquí muestra otra cosa es que busque un socio que traiga el dinero para hacer la inversión que yo estoy a favor de que eso lo examine eso hay que pagarlo al final lo pagamos todos nosotros o sea la autoridad que emite un bono para invertirlo en la red usted lo paga a través cuando paga la electricidad le paga el bono más tres si trae a un privado le va a pagar la inversión al privado y le va a pagar la ganancia entonces al final del día todos lo pagamos nosotros los ciudadanos y así es que debe ser porque todos nosotros somos dueños de esa infraestructura se va a ir a hacer finanzas